Como una ola Esta fiesta llegó a sus vidas Salpicando diversión en el festival gay más largo Bienvenidos a Chirping Barcelona El multitudinario del planeta Creo que habrá mucha gente Más de 8.000 en esta piscina de olas Hay gente muy guapa Al más puro estilo rockstar Esa gafa es como el Letty Kaka Con estilismos ligeros Fashion Es más sexy Y ajustados a la ocasión para lucir a remoto Los músculos trabajados durante todo el año Una experiencia única, la fiesta, la música Es el Waterpark Day El planning del día, fiesta, fiesta y más fiesta Y el plan está más claro que el agua Vean muchos chicos Agua borbotones para dejarse caer entre amigos Todo el mundo digan Circuit Barcelona Circuit Barcelona Y si hay suerte Más tarde llegará el amor Un amor festivalero que si se lanza a la piscina Puede quedar tatuado y bien sellado En el recuerdo Leel me en el milkyt Leel me en el milkyt Leel me ¡Suscríbete!